Estamos a pocos días de que arranque Colombia 3.0, que este año evolucionó a 4.0. Del 12 al 14 de octubre, en Corferias, aquí en la ciudad de Bogotá, la cumbre en donde todo el mundo del contenido digital va a estar reunido, con los tracks de animación, videojuegos, web, desarrollo móvil, música digital, emprendimiento, monetización, publicidad y el track nuevo de medios. Y este año venimos recargados con 200 conferencistas que marcan la tendencia en la industria de contenidos digitales a nivel mundial. Por ejemplo, en animación tenemos dos ganadores del premio Oscar de la Academia. Este año, por el mejor corto animado, pero también tenemos por desarrollo tecnológico en películas como Benjamin Button y Avatar. Y tenemos también dos tendencias muy distintas en animación. La animación tradicional en Disney, con películas como La Sirenita o El Rey León, que se contrapone a las nuevas tendencias en películas como Zootopia y Frozen. No se pueden perder este año Colombia 3.0, que evolucionó a Colombia 4.0. Regístrense en nuestra página col40.com.